Tenéis todos bastante claro lo que es, nos sobrepasan con un globo, mira el saque que va a hacer Sebastián. ¡Que bueno! Salgo, salgo. Buenos días equipo, nos estamos yendo a Málaga, a un evento Philips, con Seba Nerone, con Alex Ruiz. Así que nada, tenemos un viajecito fácil, AB, 8 de la mañana y nos vamos a disfrutar de un día de pádel. Y os venís conmigo. Esta semana es el torneo de Cerdeña, habréis visto que no he ido con las chicas. Me he quedado en Madrid trabajando en la academia y lesionándome la rodilla. Ahora os cuento pero estoy, tengo un bajón. Sebastián, ¿qué? Bienvenido al viaje. ¿Cómo te va Manuel? Cuanto tiempo. Peor que a ti. No, no lo creo. No lo creo. ¿Cómo ha sido tu planning de hoy? ¿A qué hora te ha levantado? Me levanté a 6 y media de la mañana y salí a correr un rato. No me echaron de casa, salí por propia voluntad. Un ratito nada más, para entrar en calor. Tenemos actividad hoy, o sea que... Hoy tenemos actividad. ¿Entrando en calores de temprano? Muy bien, pues nada, viajecito. Ten cuidado si te duermes porque probablemente la cámara está encendida. No me filmes. No me filmes. O sea, filmo y si no se me cae la vago por acá. Seguramente que sí. Venga, vamos. Si gano, menos 3 puntos al rival. Claro. Ah. Sí, porque si no voy a negocio, ¿no? No, boludo, me mato. ¿Sabes dónde la tiro? O sea, te clavo una doble falta como un campeón. Si me vas a sacar 3 puntos... El sistema de juego que vamos a tener hoy en el torneo tiene un poco estilo Kingsley, así como... ¿Te los voy descubriendo? Reglas diferentes en algún momento. Sí, enséñanos, enséñanos. No, punto doble. Este cuando te saque de revés. Te clavo el punto doble. Juego solo 3 puntos. Solo en la pista. Sí, me muero al primero. No me da el aire para los otros dos. Ya te aviso. O sea, gano uno, pero pierdo dos. Un solo saque en el tiebreak. Uh. Bueno. Sabiendo que hay muchas posibilidades de que te claven el resto de globos. Atento, eh. Ya te doy la contratáctica. No globos durante 3 puntos. No globos. ¿Cómo te viene esta a vos? O sea... ¿Te viene bien o no? Ahora mismo muy mal. En este instante muy mal. A mí me viene preocupante. En este momento de mi carrera, no globos durante 3 puntos, preocupante. Este, el que destaca en esto puede ser Alex. Sí. A Alex le puede ir bien en esta. Si gano, menos 3 puntos al rival. A mí me lo pido. Y ahí está, punto doble. Sébastien Meron en la habitación de al lado. Lo de viajar con Seba Ya son muchos años, es que estamos en 2023 Ya viajaba con él 2013 Ya estábamos viajando, aunque obviamente nos conocemos de mucho antes Pero veníamos contando batallas Y la verdad que cómo pasa el tiempo Porque dices, bueno, 10 años Que se dice rápido, ¿no? Una distancia de 10 años en el tiempo No me parece mucho, ¿eh? Es decir, han pasado 10 años Pero si te pones a pensar todo lo que ha sucedido en 10 años Cómo ha cambiado el padel Cómo hemos cambiado, lógicamente Vengo súper triste con mi lesión de rodilla Que ya la pasaré, me imagino Pero es como que pasan tantas cosas Que dices, es que me estoy haciendo mayor, ¿eh? Y el padel también, ¿no? Pero cuántas, cuántas cosas, ¿eh? Y nada, justo eso, veníamos pensando Málaga es una ciudad emblemática En España Y supone mucho también para el padel mundial Porque se ha desarrollado mucho Y la cantidad de veces que hemos venido a Málaga y Marbella Por motivo de padel, ¿eh? Ha sido un montón Así que nada, tengo ahora un par de reuniones Vamos a comer y nos vamos al club Está por ahí ya Alex Ruiz Y arrancamos con la actividad de hoy Que tenemos que es una actividad muy graciosa Pero puede ser que te haya filmado Que raro, ¿no? Es la primera vez que te quedes Segunda vez en este vídeo te quedes Claro, pero Sí, pero tengo la sensación De que cuando padel Es como que tengo más vida Tengo más luz Ahora tenemos Meet & Green con los ganadores Del sorteo que hice en Instagram Para los que habéis estado un poco más siguiendo mi cuenta Lo habréis visto Y las cosas tocan Como que no marca Estas son las caras de las personas Ha habido gente que ha venido desde Mallorca Para marcar La tarde con Alex Ruiz Con Seba y conmigo Los presento No es cerrado Es cerrado Es semi cerrado Lo que pasa es que le pusieron mal el nombre Porque le ponen el águila ¿Para quién, por ejemplo, el saludo? Para mejorar tu padel, no No, para empeorar tu padel No, empeorar tu padel No hay posibilidad de empeorar tu padel Tenéis todo bastante claro Lo que nos sobrepasan con un globo No, yo dije dos globos Otra cosa es que los globos sean buenos O sea, preferentemente que sean buenos Pero si querés pegarle, te gana Mirá que camarón de la isla Que vino a grabarnos acá Al evento de Philips mágico Mientras los muchachos están haciendo un tiebreak Vamos muchachos ¿Dos uno? Sí, dos uno Un tiebreak con un solo servicio El Ruiz es el segundo capitán Como decimos El capitán América Y el juez árbitro, adivinad quién va a ser Manu Correcto Muy bien Aparte es tristísimo acá Porque si uno comete un error flagrante Manu te deja Manu te escracha O sea, solamente piensen que lo pueden llegar a ver 100.000 personas 150.000 personas Sin presión Sin presión Queda como El número de títulos Este es mi palmarés Mira Juego solo tres puntos Bueno, pues ya habéis visto cuál es la dinámica Una tarde muy divertida Yo estoy muriéndome de ganas por jugar Porque club espectacular Tiempo espectacular Y me cuesta andar O sea, no os digo más Me muero de ganas por jugar Pero bueno Me temo que en este evento Hago de juez árbitro O sea, algo de Eso De referee A ver, vamos a fastidiar a estos Esto Tengo una chica Yo tengo una chica Están mandando demasiado Sí, no, no Sí, sí O sea, tomar las riendas de estos Que... No, pero para empezar bien Esto fue así durante nuestro tiempo de pareja o no, Alex? Fue mucho peor Fue mucho peor ¿Cómo? ¿Cómo? No, más que nada porque cada segundo era o se chocaba contra la reja o se chocaba contra un bordillo Siempre era así Pero bueno, pues es gracioso, gracioso O sea, que están haciendo equipo y todo Quizás, que están haciendo... No, 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 nosotros No, nosotros O sea, cada uno podéis... Pero podéis sacar... Me está haciendo trampa, eh No, no Ya sabía yo, ya sabía yo A ver, a ver, a ver En el esquí ¿Cómo es? ¡Solo un saqueado! ¡Solo un saque! 1-4 y entra el capitán 1-4 y entra el capitán El capitán puede jugar máximo de 3 puntos seguidos, eh Qué chorizo, el pibe este 4-1 al liga y... Vale, vale Buena, buena, buena A ver, a ver, a qué paso Le voy a alargar este hotel y decirle que se quede en Madrid Este tiene que sacar como ven y se acaba de ganar una bandeja No, pero que lo saque él No, pero sácalo vos, vení, mostro Y quizás lo perjudicas ¡Uff! 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 ¡Cuándo cae un punto de oro! 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 ¡Tongo! ¡Cuándo cae un punto de oro! ¡A ver, Ruiz, pues esto te cuenta como entreno! ¡Opa! ¡Tranquilo, Seba, tranquilo! Alex, ¿qué tal gente ha sacado a Seba? Lo que a él le gusta, jugar solo Dale, dale ¡Vale! ¡Qué bueno! Salgo, salgo, no puedo más, tres puntos La verdad es que hemos pasado un buen ratito ahora Van a jugarse los dos mejores de cada equipo Se van a jugar un partidito con Alex Y con Seba, enfrentados Así que con eso acabamos ya el día ¡Vamos! ¿Esa es la mano inocente? La mano inocente La mano inocente ¿Ya? ¿Vamos acá? Sí, sí, supuesto Vamos allá, escurre, escurre Y... 865 ¡865! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!